pero después de renta la que tenemos una calabacita al horno para aquellos que quieran hacerla y recuerden cuando la metíamos al horno de agua o al horno de pan pues vean al horno de la estufa que también se puede ver también se puede verdad pero mira aquí estamos haciendo esta idea a ver cómo sale y recordar a aquellos que comían calabaza con leche aquellos que comían camote con leche allá en mi rancho, saludos allá a todos y todos aquellos que quieran hacerlo yo se los recomiendo al 714-210-9410, bro de spa de renta, tiene la renta de sillas, mesas, carpas, lonas, tubos toro mecánico, sombrillas, calentones, mantelería, todo lo que usted necesite para su fiesta al 714-210-9410 para más información estamos en el condado de Orange al 714-210-9410 una calabacita en el horno a ver cómo se pone ahorita ya la vamos a tapar y parece que va a salir color de hormiga muchísimas gracias